La microdemaboración no es más que una enfoliación mecánica, que existen dos tipos. Está la microdemaboración hecha a través de los microcristales de aluminio y la microdemaboración hecha a través de cristales de diamante, que es la llamada punta de diamante. La piel está limpia, desprovista de impureza. El polvo está en condiciones óptimas para poder absorber cualquier nutriente. Ideal para aplicar después, por ejemplo, secciones de ultrasonido con determinados productos que pueden ser ricos en colágeno, en elastina. Se le puede aplicar para mejorar, sobre todo en aquellas pieles maduras, pieles que ya requieren de un cuidado más especializado o más priorizado en dependencia de la edad. Porque eso es importante, la piel se trata en dependencia de sus características propias y la edad que tenga la paciente. No todos los procedimientos son ideales para cualquier edad. Bueno, ahora ya tenemos la primera parte del proceso. Ya se aplicó todo lo que es la limpieza y el escrozo de la piel y procedemos entonces a hacer la microdemaboración. Usamos esta punta ideal para trabajar el óvalo facial. Esta la utilizaremos más tarde para el contorno de ojos. Siempre se debe hacer una ligera extensión, es decir, soporte para evitar que haya succión inadecuada y pueda dejar alguna marca en la cliente. Este proceso deja un enrojecimiento, pero es un enrojecimiento que se desvanece en un proceso de aproximadamente una o dos horas bien tolerado para la paciente, pero que justamente es ese enrojecimiento lo que nos da la medida del beneficio que está adquiriendo la piel y el aumento de la microcirculación por el aumento de la temperatura local. El desplazamiento de la micro debe hacerse en tramos cortos para lograr un mejor efecto de la misma. Ahora para finalizar, se le aplica un poquito de protector solar, que este protector solar debe oxilar entre una protección de 30 a 45 para poder cubrir todo el espectro de ondas. Ultravioletas A y B, pero que además es un elemento importante, cuidado primordial para después de realizar una microdemaboración, es la protección solar. Ahora y en los días sucesivos al procedimiento, pero de manera constante, de manera responsable, porque si no cuidamos y tenemos la protección solar, podemos entonces favorecer la presencia de nuevas manchas. Ya que yo me hice el micro hoy, yo quería saber cuándo puedo hacer la próxima sesión para no esperar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, la micro se recomienda realizarse entre los 10 a 14 días, incluso hay quienes plantean que hasta 21 días, pero todo depende del tiempo de recuperación de la piel, porque es importante que esa piel se recupere para iniciar de nuevo el proceso, y nunca antes de los 7 días, pero si lo puedes hacer perfectamente entre los 10 a 14 días, lo puedes repetir. Ok, porque la última sesión me quedó súper bien y no se me irritó la piel ni nada, so, I'm fine. Me quedó súper bien, se me quedó suavecita, entonces yo quería ir avanzando para quitarme las manchas. Yo me fijo en el cambio, no solamente al día siguiente se nota, pero aún más al pasar de los días y las semanas. Tú te das cuenta que la piel está más suave y más como, más clara, se te vañando las manchas, porque yo sí tengo muchas manchas viejas de acné y eso, so, se van aclarando poco a poco y me sale acné menos, es más difícil que me sale acné, inclusive que yo no me cuido tanto la piel y como que me protege un poquito más. Claro, porque la piel, al eliminarte todas las sustancias tóxicas que tienes ahí, todo el acúmulo de impureza, te libera el poro para poder hacer su intercambio adecuado fisiológico de la piel, pues entonces todo eso hace que tengas una piel mucho más limpia, más luminosa, pero acuérdate que dijimos todos los beneficios que hay, no solo aquí arriba, sino por debajo de esa piel que tú ves, se están activando una serie de procesos que hacen, es decir, que ayudan, que influyen en que tu piel se muestre de la manera como tú la ves. Si te decides a combatir el envejecimiento prematuro, a lucir cada día una piel más bella, suave y luminosa, pues no esperen más, visítenos aquí a MyCosme de Tesorgering, donde tenemos su solución, a 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!